Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y sin nuevo bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En este vídeo vamos a ver cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en el empapador. Así que si estás harto de limpiar y limpiar porque tu perro no para de hacer sus necesidades en cualquier sitio, hoy te pongo la solución. Los cachorros, al igual que los bebés humanos, cuando son muy jóvenes no tienen la capacidad fisiológica de aguantarse. Y esto es porque esta capacidad aún no está desarrollada. Y es por ello que el cachorro hace sus necesidades muy frecuentemente y en cualquier sitio. Si has decidido enseñarle a tu perro a hacer sus necesidades en una empapadera, esto podrás enseñárselo incluso antes de que tenga todas sus vacunas y que pueda salir a la calle. Pero bueno, ¿cómo se le enseña al perro a hacerlo en un empapador? Lo primero será elegir un lugar adecuado para poner el empapador. Debe ser un lugar tranquilo y accesible para tu perro. Y es posible que se encuentre lejos de su cama. No lo pongas para nada pegado junto a la cama ni muy cerca, pues a los perros no les gusta para nada hacer sus necesidades cerca de donde duermen. Lo segundo será identificar los momentos claves en los que tu perro muy probablemente vaya a hacer sus necesidades, que son al despertarse por la mañana o tras una siesta, tras comer o beber o incluso tras jugar y hacer ejercicio. En estos momentos tendrás que estar muy alerta para llevar al perro al empapador y que vaya acostumbrándose a ese lugar. Y como tres, habrá que ir explicándole que ese lugar es el lugar donde quieres que haga sus necesidades y que siempre que vaya allí va a obtener un premio. Para ello, cada vez que veas en tu perro signos de que va a hacerlo, de que se va a poner a hacer sus necesidades, que por ejemplo se pone a olisquear mucho, a dar vueltas sobre sí mismo, será momento de cogerlo y llevarlo al empapador. Y una vez que allí haga sus necesidades, le diremos muy bien y siempre le premiaremos a ser posible con comida. También te aconsejo llevarlo siempre de modo rutinario tras estos momentos claves para ir provocando que poco a poco haga sus necesidades en ese lugar y tengamos más oportunidades para poder premiar. Para ello, mantén siempre una rutina fija para que tu perro se vaya acostumbrando a ese lugar deseado. Y por supuesto, intenta no olvidarte siempre de premiar cuando lo haga allí, para que vaya asociando ese lugar como un lugar positivo. Por otro lado, recuerda que si tu perro realiza por accidente sus necesidades en el lugar no deseado, que no le riñas, no te pongas a gritar ni te pongas nervioso. Porque al final, muy probablemente sea porque tu perro no tenga esa capacidad fisiológica aún desarrollada y por tanto, por mucho que le digas, tu perro no puede aguantarse y que lo que puede ocurrir es que te coja miedo que se rompa el vínculo. Por tanto, relájate, ignóralo y no pasa nada que ya más adelante tendrás oportunidades de que tu perro lo haga en el lugar deseado y que le puedas premiar. Igualmente, si lo pillas haciéndolo, te aconsejo que vayas muy rápido a por el cachorrito y te lo lleves al empapador para ver si logramos que termine haciéndolo allí. Y si así es, pues que finalmente le premies. Pero si llegas tarde, bueno, pues no pasa nada. Es algo muy normal y ya habrá, lo que hemos dicho, más oportunidades más adelante que puedas coger para premiar y enseñarle. También tenés que tener en cuenta lo siguiente, cómo limpies el lugar no deseado en el cual tu perro ha hecho sus necesidades. Esto es crucial para que tu perro no siga haciéndolo cada vez más en ese lugar no deseado. Para ello, nunca pases directamente en la fregona o extenderás todo el olor por la zona y tu perro se va a motivar a hacerlo más ahí. Y es que el cómo limpies el lugar va a ser muy, muy importante para que tu perro no se motiva a hacerlo cada vez más en ese lugar no deseado. Así pues, seca previamente la zona con papel muy bien, muy, muy sequito, para luego usar una fregona con producto enzimático que quita los olores de las mascotas y que así no dejemos ningún rastro de olor. Igualmente puedes utilizar dos fregonas, una para recoger y otra para fregar. Pero para nada te voy a aconsejar que utilices una única fregona para recoger y para fregar. Y si tu perro resulta que rompe el empapador, podrías hacer lo siguiente, probar a ver si le funciona tu perro y es pegarlo con cinta adhesiva en el suelo para que si vos oyes no lo rompa. Si esto no funciona, igualmente venden en el mercado unas bandejas para ponerle empapador y que no pueda acelerar a él y que no pueda romperlo. Si aún así resulta que tu perro sigue rompiendo el empapador, te aconsejo que revises el nivel de actividad de juego o el ejercicio que realice tu perro diariamente. Pues es muy posible que tu perro esto lo haga por aburrimiento o por desfogar energía. También será de ayuda que al principio mojes el empapador con un poco de orina para que le huela y se motive a hacerlo allí. Pues de primeras tu perro no va a saber para qué sirve el empapador. En resumen, usa los momentos claves para llevar a tu perro al empapador y premiarla allí. No le riña si lo hace en el lugar no deseado y más si aún no tiene la capacidad desarrollada. Limpia adecuadamente y por supuesto ten mucha paciencia y constancia. Pues cada perro aprende a un ritmo diferente pero la constancia y la repetición te llevará al éxito. Pues aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así dale a me gusta para que yo lo sepa. Comenta si tienes alguna duda o comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para seguir aprendiendo mucho más junto a mí. Y nos vemos aquí muy prontito en mi camp. Adiestramiento canino. Hasta pronto. .